La Diputación Floral de Guipúzcoa Para mí es un placer y un honor estar aquí hoy. En realidad, yo les voy a hablar de algo que es un poco, digamos, técnico y dedicado a la gestión, criterios y métodos, pero como he pensado que quizá eso sería un poco árido, en realidad eso es lo que son los planes nacionales de patrimonio en general y el de paisaje cultural en particular, pero creo que ustedes pueden tener interés quizá en una visión un poco más desde la perspectiva de las humanidades y entonces, como yo sé también que la figura de mi tío Julio es muy querida aquí en San Sebastián, voy a intentar desdramatizar esa parte, digamos, árida de la metodología y de la parte de la gestión de los paisajes y voy a introducir unas ideas que sencillamente son las suyas y son sus estudios, pero que al final coinciden, coinciden. Entonces, les voy a plantear esto y, por supuesto, si ustedes tienen interés en cualquier otra cuestión, yo estaré encantada de responderles. Esto que les voy a plantear yo, en principio, la parte está, digamos, un poco árida o metodológica o administrativa, por decirlo de alguna manera, viene en función del sitio donde yo, parte de mi vida, el desempeño parte de mi vida, que es en la Administración General del Estado. Luego, es verdad que tengo esa otra faceta que ha mencionado Merche, que me dedico a investigaciones de asuntos familiares. Y entonces, este Plan Nacional de Paisaje Cultural está vinculado a la Administración. Es una herramienta de la Administración. ¿A qué se debe este planteamiento de crear unos planes nacionales? Les voy a hablar primero, en general, de los planes nacionales para que entiendan un poco mejor la cabida del paisaje cultural en particular. Y nosotros, pues, en el Ministerio nos regimos por la Ley de Patrimonio Histórico, que coincide justo con la llegada de la democracia a España y el desarrollo de las comunidades autónomas. Entonces, al crearse las comunidades autónomas, cada una con sus estatutos y, bueno, las que tienen derecho foral, pues, con sus derechos forales, se ve que es necesario crear una especie como de consejo u organismo para discutir los temas que son comunes. Y de ahí viene esta creación del Consejo de Patrimonio en el que están presentes todas las comunidades autónomas. ¿Cuáles son las responsabilidades de ese Consejo de Patrimonio? Pues, tiene que ocuparse un poco de coordinar los programas de intervención, velar por las cuestiones relacionadas con los grandes elementos o los grandes sitios del patrimonio cultural. También desarrolla y aprueba los planes nacionales, que es lo que ahora vamos a comentar. También, pues, reporta o informa a los organismos internacionales sobre las decisiones tomadas por las comunidades autónomas, más el propio Estado, es el mensajero o la conexión, por decirlo de alguna manera, con los organismos internacionales. Y también tiene como responsabilidad, pues, todas las cuestiones de compra, venta y exportación de bienes culturales al exterior. Entonces, de este Consejo de Patrimonio es de donde parte esa responsabilidad que tenemos encomendada en los planes nacionales. Pero, aquí hay una cuestión que a mí me gusta mucho insistir, y tiene que ver con la responsabilidad que tenemos todos en relación con el patrimonio. Cuando yo hablo de patrimonio, no hablo fundamentalmente del patrimonio desde la perspectiva cultural. Perdónenme, no son patrimonios financieros ni patrimonios de otra naturaleza, fundamentalmente es el patrimonio cultural. Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues, que al final, todos tenemos responsabilidad en conservar el patrimonio y mantenerlo en buenas condiciones. Y, sobre todo, pues, que otras personas puedan disfrutarlo igualmente, si es posible, en mejores condiciones de lo que lo hemos recibido nosotros. Entonces, aquí, en este complejísimo cuadro que tienen ustedes aquí, en la pantalla, pueden comprobar que, realmente, competencias sobre la cuestión patrimonial de bienes culturales, pues, tenemos todos realmente. Ahí aparecen, pues, el Estado, por supuesto, los ministerios, el Ministerio de Defensa, tiene, por ejemplo, fortificaciones, arquitectura defensiva por todas partes. Luego tenemos agricultura, alimentación, medioambiente. Todos ellos, realmente, tienen una participación y una responsabilidad muy grande. Cuando hablamos de fomento, Ministerio de Fomento, ¿qué puede tener el Ministerio de Fomento que ver con el patrimonio? Pues, mucho. Son los que hacen las autopistas, son los que hacen todas las infraestructuras energéticas, que, al final, cuando hay una persona sensible detrás, pues, pasan perfectamente desapercibidas. O son verdaderamente admirables esas obras que han desarrollado, o, todo lo contrario, destruyen un paisaje o un ámbito que nosotros podríamos sentir aprecio por él. Por supuesto, las 17 comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las diputaciones, los consejos provinciales, los consejos insulares, los cabildos insulares. Y luego, esto, por decirlo de alguna manera, sería la parte pública, pero luego está, por supuesto, la parte privada. En la parte privada, he de decir, en un estudio que tuve que hacer en una ocasión para una asociación de propietarios de bienes patrimoniales históricos, que el 95% del patrimonio está en manos privadas. Eso dice uno, pero ¿cómo va a ser posible el 95% en manos privadas? Bueno, pues, bien, se pone uno a pensar y dice, bueno, las iglesias, ¿de quién son? Particulares. ¿De quién son las abadías, los monasterios y los conventos? De las órdenes particulares, por tanto. ¿De quién son las casas monumentales que pueda haber en San Sebastián, en cualquiera de estos, cualquier parte del centro, que decimos, mira qué bien conservada esta casa? Particular. Y luego, evidentemente, hay muchísimas empresas y, bueno, empresas, bancos que han considerado que era muy representativo tener su sede principal o de referencia en grandes edificios o en grandes áreas o en grandes fincas. Y, en total, todos estos forman efectivamente el 95% de la propiedad del patrimonio y, por supuesto, los propietarios y los individuos, con lo cual, al final, realmente la responsabilidad es de todos. No podemos estar reprochando a una administración que hace algo que no nos gusta cuando, en realidad, nosotros, que a lo mejor tenemos una casa con unas determinadas características o una determinada época o una particularidad o una curiosidad, pues, no la conservamos. Bien, entonces, el contenido de los planes, esto es la parte un poco árida, que yo quería ir rápido y solamente introducirles en qué consiste. Los planes, pues, en realidad, son documentos de gestión en los que se introducen criterios y métodos desde la perspectiva de la administración pública. Es decir, pueden servir para que un particular, por ejemplo, pueda proponer un plan o estudiar un planteamiento o proponer un proyecto. Por ejemplo, ahora que se están presentando, se están elaborando recientemente los informes para el patrimonio mundial de UNESCO, evidentemente, bueno, evidentemente no, no se suelen desarrollar esas propuestas por la administración. Las suelen desarrollar normalmente empresas especializadas o técnicos profesionales especializados en esos planteamientos y ellos tienen que tener alguna pauta, tienen que tener algunos valores, algunos elementos a los que aferrarse. Y entonces, como esos planes, a su vez, vienen reflejando los planteamientos de los organismos internacionales, si siguen, de alguna manera, las pautas de estos planes y sus planteamientos, es más fácil que esas propuestas que presenten, pues, lleguen a buen puerto. Por ejemplo, cuando se presenta, ahora se va a presentar en el caso de Madrid, el Salón del Prado y el Jardín del Buen Retiro a Patrimonio Mundial de UNESCO, quienes están elaborando eso, ese documento de propuesta a UNESCO, en realidad se está guiando en este árido documento que he traído yo aquí, que son los planteamientos y las pautas que marca el plan del paisaje. Bueno, de modo que es una herramienta, sirve para la planificación de las intervenciones, la protección del patrimonio, marca pautas para el acceso y, bueno, pues, sirve para coordinar intervenciones, ofrecer información y comunicación. Sirven también de referencia, pues, de bibliografía, bases de datos, nuevos proyectos, observatorios, o sea, verdaderamente en cada plan estaría toda la información que alguien que quiere abordar un planteamiento sobre uno de los 14 planes, pues, lo podría encontrar. Y hasta la fecha existen 14 planes nacionales de patrimonio. Vamos a ver. Evidentemente, no hay 14 áreas de patrimonio cultural, hay muchísimas más, ¿no? Son áreas temáticas. La primera, quizá la que más les suene, puede ser el Plan Nacional de Catedrales, porque fue el primero que se creó en el año 92. Entonces, se hizo cuando se hubo que abordar cómo iniciar y qué hacer con una gran intervención que era necesaria en la Catedral de Burgos y se vio que no había como una especie como de pautas o criterios para abordar semejante proyecto, ¿no? Entonces, se consideró que era necesario crear una estructura, una base, una especie como de plan director común para el conjunto de catedrales y de ahí surgió el Plan Nacional de Catedrales. Es decir, que cuando alguien tiene que hacer una intervención en cualquiera de las catedrales españolas, pues, entonces, se refiere a ese documento y ahí encuentra una serie de pautas y modelos. A la vista del éxito de ese plan, pues, se crearon otros posteriores, como fueron, por ejemplo, el de abadías, monasterios y conventos, arquitectura defensiva, patrimonio industrial, que, como ven, de alguna manera son grandes obras. En el fondo, se trata de mucho plan director, mucha intervención de restauración de obra y responden, de alguna manera, pues, a una idea, la tradicional de lo que era el patrimonio. ¿Qué ha ocurrido? Que con los años se ha visto que el patrimonio cultural no es solamente catedrales, abadías, monasterios y conventos y los castillos ni los puentes, sino que se ha visto que hay otras formas de patrimonio que apreciamos tanto o más en algunas ocasiones, como pueden ser, por ejemplo, el patrimonio inmaterial, todas las fiestas, los bailes, las costumbres, los ritos. Eso, aquí, sobre todo, en esta zona, en realidad, en todas partes. Es algo que la mayoría de las personas, de pequeños, hemos vivido las fiestas del pueblo o hemos conocido los platos típicos o conocemos la música de la zona, con lo cual es muy fácil identificarse con esta forma de patrimonio, ¿no? Entonces, han aparecido estas nuevas formas de patrimonio, como puede ser el de la arquitectura tradicional, quien no aprecia una bonita casa típica en un pueblo, que no se sabe quién fue el arquitecto. Esa es la diferencia entre la gran arquitectura y la arquitectura tradicional. No se sabe normalmente quién es el arquitecto, se sabe que está basado en un conocimiento que han transmitido unas personas a otras durante generaciones y, al final, pues son muy características y tienen un sello de identidad muy potente y, al final, pues todos estamos muy identificados y orgullosos de ellas, ¿no? Luego han surgido otros planes, dadas su origen, provocado, por decirlo de alguna manera, por la necesidad urgente. La necesidad urgente, pues ha venido, por ejemplo, con el expolio de un caso muy conocido por todos, ha salido en todos los periódicos, de Nuestra Señora de las Mercedes. ¿Se acuerdan ustedes del barco que apareció hundido, que se encontró todo el cargamento que llevaba? Y unos americanos querían apropiarse de esos bienes. Hubo un pleito muy complicado con los Estados Unidos, porque eran un problema de legislación internacional, además, y, finalmente, se consiguió recuperar Nuestra Señora de las Mercedes, creo que se llama. Bien, pues a la vista de ese problema, que fue un problema de grandísimas consecuencias a todos los efectos, no solamente por la cuestión jurídica, sino también por, luego, la cuestión de la conservación de todas esas cantidades inmensas de plata, sobre todo, y monedas que aparecieron allí en el Galeón, ¿qué se hace con todos esos bienes que aparecen? ¿Qué se hace con todos esos pecios que aparecen, que se encuentran en el fondo del mar y que, en algún momento, hay que saber qué hacer con ellos? Entonces, en situaciones de emergencias, por ejemplo, como este caso, surgió el plan, apareció el plan, se desarrolló el plan nacional de patrimonio arqueológico subacuático. O, por ejemplo, otro origen muy importante para esto, del desarrollo de otro plan particular, fue el de emergencias y gestión de riesgos a raíz del terremoto de Lorca. El terremoto de Lorca, Lorca es una ciudad patrimonial en Murcia, y ¿qué ocurrió? Pues que fue una sacudida de la tierra muy potente, se vino abajo varias iglesias, varios edificios muy bonitos e importantes, desde todos los puntos de vista, con mucha historia y peso, y apareció allí la unidad militar de emergencia, apareció el ejército, apareció todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que aparecen en esas circunstancias, y luego se vio que no había heridos o que ya se había resuelto el asunto humano urgente, se apuntalaron los edificios y luego, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ahora aquí está esto lleno de cuadros, lleno de retablos, lleno de libros, lleno de todo tipo de formas patrimoniales, y ¿qué se hace? Pues no se sabía qué había que hacer, porque nunca se había dado una situación de emergencia de esa naturaleza, con lo cual se desarrolló el Plan Nacional de Emergencias y Gestión de Riesgos. Y a raíz de eso también se desarrolló el escudo azul español, porque existe el escudo azul internacional, que yo no sé si ustedes más o menos están familiarizados con lo que es, es una, digamos, una asociación de voluntarios internacional, que en el momento que hay un fenómeno de destrucción durante una guerra, como consecuencias de asuntos bélicos o de asuntos sencillamente de otra naturaleza, de la destrucción del hombre o de inundaciones también, pues son voluntarios que acuden al sitio que ha corrido el riesgo o está siendo expoliado e intervienen. Bueno, pues eso, España, había algunos elementos aislados, algunos individuos aislados que voluntariamente formaban parte de escudos azules internacionales, pero como tal no estaba organizado. Entonces, a raíz del terremoto de Lorca, se desarrolló este Plan de Emergencias y, por tanto, el escudo azul. Y luego, van a entenderme muy rápidamente, otro plan que, por ejemplo, ha nacido como consecuencia de su presencia y de su propio peso, ha sido el Plan Nacional del Siglo XX. ¿Qué aborda el Plan Nacional del Siglo XX? Pues temas, tres bloques fundamentales. En primer lugar, la creación relacionada con las artes escénicas y con los medios audiovisuales. Es decir, la pregunta, ¿qué hacemos con las películas que se conservan del primer cine español? ¿Dónde están? ¿Qué trozos existen? O, ¿dónde están las primeras fotografías? ¿Dónde están? O, por ejemplo, ¿quién se encarga de archivar los archivos, valga la redundancia, de la televisión, de las televisiones? Porque, claro, en una sociedad totalmente audiovisual, pues conservar la memoria audiovisual es fundamental, ¿no? Y, pues ha habido que abordar eso, sistemas metodológicos de inventario. Primero hay que saber qué existe de cine español, qué existe de cine documental, qué existe de cine mudo, dónde se encuentra, en qué condiciones se puede visualizar, con qué procedimientos, con qué máquinas, tenemos esas máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo ha ocurrido con las artes audiovisuales y luego el tercer elemento que forma parte del Plan Nacional del siglo XX es la arquitectura del siglo XX. Es decir, hay edificios que se sabe desde el momento en que se construyen que van a formar parte de la historia de la arquitectura y del siglo XX. Se sabe que son referencias. Entonces, hay que saber qué se hace con ellos. Son materiales nuevos, son de otras dimensiones totalmente distintas a las habituales, a las que se habían, a lo que había existido, pues hasta el siglo XIX. Y hay que saber, sobre todo con sus nuevos materiales, qué hacer. Bueno, tampoco me quiero extender mucho con esto, porque ya ven ustedes que son 14. Luego hay unos planes que son horizontales, por decirlo de alguna manera, sirven de soporte al resto. Y son los relacionados con investigación, conservación, conservación preventiva, educación y patrimonio. Y, bueno, estos son los que diríamos son horizontales. Bien. Entonces, aquí es donde quería yo ya entrar en materia más en relación con que he visto lo que estaba realmente previsto, pero es que tampoco quería yo que no tuvieran el Plan Nacional de Paisaje Cultural en un contexto. Entonces, este Plan Nacional de Paisaje Cultural es uno más de esa estrategia general para abordar temas específicos y problemas específicos que hay en áreas determinadas del patrimonio. Me van a decir que, si aquí están resueltos en los 14 planes todos los problemas que se pueden plantear. Pues no. Hay muchas peticiones que surgen de grupos profesionales, de instituciones, de áreas de la investigación que plantean la necesidad de algunos planes, como, por ejemplo, yacimientos. Yacimientos. Yacimientos es un tema muy complicado, pero, bueno, por el motivo que sea, quizá, pues de... pues quizá un poco de demasiados temas abiertos, ¿no? Y, pues quizá también presupuestarios, se ha pensado que no era el momento de seguir creando nuevos planes y quizá consolidar algunos que no están tan bien encarrilados, otros, sin embargo, no. Otros llevan verdaderamente una larga trayectoria, son herramientas muy potentes y muy consolidadas y muy utilizadas y, entonces, pues... tienen una vida más estable y más duradera. Bueno, vamos a ver. Ahora, yo quería ya hablar de qué es el paisaje cultural y, como lo había planteado, la realidad sea dicha, desde una perspectiva muy de los organismos internacionales, quizá pueda ser para ustedes un poco árido ese tema, aunque lo hablaré, luego lo mencionaré, pero les quería hacer una especie como de introducción previa sobre el paisaje. Vamos a ver. El término... lo vamos a ver durante un rato, durante... con distintas perspectivas. Vamos a ver. Y primero les voy a contar un poco algunos antecedentes. Yo, bueno, ya lo ha comentado Merche, que en realidad provengo del mundo de las bibliotecas, pero, bueno, por circunstancias de la vida y cuestiones administrativas incomprensibles, pero, bueno, que existen, ahora me dedico a los planes nacionales y para mí verdaderamente es un honor y una satisfacción porque verdaderamente es un tema en el que vivo no es para nada ajena, forma parte de mi vida diaria, de hecho y, bueno, me parece... estoy muy contenta de encargarme de estos asuntos. Pero vamos a ver. Es verdad que estas cuestiones siempre tienen una orientación o se pueden ver desde un ángulo muchísimo más del área de las humanidades y de la investigación. Y, entonces, ahí tengo la fortuna de que mi referente es mi tío Julio, no me tengo que ir muy lejos y tiene él dos... Bueno, tiene varias publicaciones, para mí son mi libro de cabecera para estas cuestiones y quizá algunos de ustedes los conozcan. Este libro que se llama Paisajes y Ciudades y este otro que se llama Artevisoria, creo que lo... a lo mejor lo conocen, ¿no? Y uno incluye un artículo que se llama la interpretación histórico-cultural del paisaje y el otro tiene un artículo que se llama precisamente Artevisoria, que trata específicamente de cómo ver el paisaje. Bien. E introduce el concepto de paisaje. Entonces, la primera vez que se menciona el término en nuestro país de paisaje, el concepto paisaje, es con Francisco de Holanda en los diálogos de Roma, 1548. Y está en portugués y en él se recoge, dice, diálogos de Roma, se recoge la descripción que hace Miguel Ángel de lo que están pintando los pintores flamencos, que no pintan como él o no esculpen como él cuerpos y cuerpos y cuerpos el hombre. No, los describe que pintan los flamencos y dice que pintan mucho árbol, mucho follaje, mucho ir y venir de aquí a allá y muchas gentes moviéndose y mucha arquitectura. Pero lo dice en tono de protesta, dice, hay que ver a esa gente de flamenca, que vaya arte que se trae, que en vez de pintar al hombre o a la figura humana se dedica a pintar, además lo dice, es muy gracioso, dice armazones y follajes. Bueno, pues, bien, y luego en el siglo de oro español se usa más el término país. Utilizan en vez de el término paisaje el término país. Bueno, y evidentemente estos son referencias siempre siempre a nuestro entorno cultural porque evidentemente antes me estaban hablando de un grupo de chinos que vienen aquí a este centro a discutir temas de cultura y demás, pues, evidentemente paisaje se ha visto, pues, viene en forma de pinturas o viene en forma de grabados en Egipto, esas escenas que todos recordamos del Nilo, ¿no? barcos navegando por el Nilo en el que se describen aparecen los nenúfares, aparece el desierto, aparecen las palmeras, aparecen los hipopótamos, los asirios y los chinos. Los chinos. Los chinos tienen un concepto distinto del paisaje y ¿qué hacen, qué diferencia el paisaje chino del que puede haber más en Europa? Pues, introducen el movimiento de los elementos atmosféricos, es decir, es frecuente ver lluvia, tormentas de nieve, granizos, oleajes en sus escenas de los paisajes, aunque normalmente hay como unos elementos, como bien saben, que siempre se repiten, el puente, el pescador, la primavera, los árboles en flor, bueno, pues, en esos elementos que suelen ser muy, muy, siempre aparecen y muy típicos, sí introducen y ahora enseguida cuando uno lo piensa recordamos escenas de, pues, de bambúes chinos o de muebles chinos en donde aparece ese pescador que lucha contra la tormenta en una barca y demás, bueno, eso no es característico desde luego de la pintura europea tradicional, son unos conceptos que se han introducido muy posterior, y luego el siguiente elemento que nos interesa para entender este asunto del paisaje cultural es Francisco Pacheco, el arte de la pintura, que habla del ejercicio del pintor de países, habla del pintor de países por los flamencos y luego después viene Palomino que en un libro clásico, de estos de referencia al Museo Pictórico y Escola Óptica, pues dice que el paisaje es parte o pedazo de la pintura del país, es decir, que ya vamos introduciendo ahí unos elementos que van configurando y van definiendo bastante bien que entendemos ya por paisaje y país. Y luego dice que es los países, esto Palomino verdaderamente desarrolla las ideas que ahora estamos utilizando como veremos, dice que hay dos maneras de pintar el paisaje o los países que es lo que él dice, los países que son unos en que la historia se sujeta al país y otros en los que el país se sujeta a la historia, es decir, los que la historia se sujeta al país son efectivamente los cuadros flamencos que predomina la vegetación, la verdura y ¿cuáles son los países en los que el país se sujeta a la historia? Pues los italianos, las vistas de Venecia, las vistas de Siena, las vistas de Florencia, son muchísimo más, mucho más fuerte la presencia del hombre en el paisaje italiano que en el flamenco. Bueno, y luego habla de un elemento que veremos aquí también, ahora cuando hable en particular del plan de paisaje cultural, que habla del país dominante, habla del país dominante, es decir, del elemento que pesa más en esa vista. Bueno, evidentemente, luego hace una reflexión sobre cuando aparece el término del paisaje y dice que aparece antes en los poetas y en los santos. Es decir, que es verdad que antes los poetas clásicos hablaban del paisaje y ese elemento es posterior en el caso de los pintores. Bueno, y luego, según también Palomino, hay una interdependencia de la historia, la sociedad y el paisaje y el ámbito natural. O sea, que ya en estas épocas ya nos están definiendo verdaderamente cuál es el concepto. Bueno, a continuación, mi tío se va al Museo del Prado y dice bueno, voy a hacer una catalogación visual de qué paisajes tenemos en el Museo del Prado o en Santelmo o en cualquier gran museo donde haya un repertorio. Y dice, bueno, vamos a ver, yo veo aquí paisajes políticos. Bien, entonces, dentro del paisaje político dice paisajes reales en donde se pues se destaca la realeza, ¿no? Paisajes feudales, señoriales, serviles. Luego dice en función del trabajo, entonces aparecen los paisajes agrícolas, los paisajes pastoriles, los paisajes de caza, acordémonos de los cuadros de Bruegel en los que aparecen los cazadores en la nieve y luego están los paisajes industriales, mineros, de explotación de maderas, etcétera. Y luego dice, también hay paisajes de tránsito, como por ejemplo pues de posadas, de caminos, de peregrinos y luego menciona fluviales, marítimos y portuarios, urbanos, suburbanos, militares, bien, pues quería yo mencionarles esta parte quizá un poquito más desde el punto de vista de las humanidades para ver que cuando al final se crean y se desarrollan estas herramientas de la administración que son de una dureza tremenda, al final hay mucha investigación detrás y lo que son unas palabras que a veces son verdaderamente hostiles, vemos que detrás hay todo este estudio, bien, luego hay un elemento muy importante que hay que introducir que es el elemento de la realidad de cada espacio, de espacios, territorios, un elemento que es el ojo del hombre, el ojo del hombre, es decir, no es lo mismo lo que ve una persona, todos hemos conocido esto, un propietario, por ejemplo, de una huerta, él ve la posibilidad que tiene de sacar provecho a esa parcela de terreno, mientras que el ojo del promotor ve las posibilidades que tiene de que haya un desarrollo urbanístico o industrial o el caso del pescador, el pescador de una zona, me da igual cuál, vive de su barca, de su pesca, de sus aperos, de sus artes y sin embargo aparece otra vez, por ejemplo, el mismo promotor y ve las posibilidades que tiene de un desarrollo turístico, son el ojo y luego hay otro elemento que es lo que se ve y lo que no se ve, lo que no se ve, ¿qué es lo que no se ve? La parte espiritual, los santuarios, los santuarios tanto de todas las religiones, del mundo cristiano, precristiano, todos conocemos por ejemplo y hoy he leído una cosa muy bonita que es de esta parte absolutamente inmaterial y de lo que no se ve que es el miedo, el miedo, a ver, sitios donde se pasaba miedo por ejemplo porque había brujas, pues ese sería un paisaje cultural, ahora lo veremos, con lo cual cuando hablamos de paisaje estamos viendo que estamos hablando de territorio, estamos hablando de mayor o menor influencia del hombre o mayor o menor peso de la naturaleza, estamos viendo la perspectiva del hombre, cómo lo ve cada quien, que cada quien lo ve distinto y tan válido es una perspectiva de uno como del otro, es su territorio, su mundo que hay que respetar y luego está aquella otra parte que no se ve pero que existe y que viene a cuento de algo que luego les comentaré. Bueno, evidentemente todo esto que estamos explicando es cambiante, hemos visto, nosotros hemos coincidido, hemos vivido todos en una época en que hay sitios que ni reconocemos, otros están perfectamente identificables, pero algunos sitios no los reconocemos y bueno, hay que tener en cuenta un elemento que ahora también comentaremos que es el tema de la inmovilidad. Vamos a ver, nosotros vivimos en este territorio y evidentemente es imposible ser inmovilista, es decir, tenemos que ser capaces de desarrollar y vivir en el territorio que tenemos porque de él vivimos. De manera que en algunos casos por motivos excepcionales a lo mejor es conveniente ser muy conservador de bienes patrimoniales y en otros no tanto, hay que ser respetuoso pero no tanto. Entonces, ¿qué es el paisaje cultural? Esta es la definición que tiene el Plan Nacional de Paisaje Cultural de España. O sea, aquí hay una, verdaderamente viene a resumir de una manera más sintética esto que hemos visto que aparece ya pues muy pensado y muy elaborado por los teóricos del arte, por los antropólogos, los historiadores y luego desde cada área han ido desarrollando pues más sus pues bajando más digamos al detalle al terreno. El geógrafo evidentemente estudia unas áreas, el etnógrafo estudia otras, el urbanista estudia otras, el historiador otras. Bueno, entonces aquí tenemos la idea por tanto de que según en qué ámbito nos movamos podemos tener una idea de lo que es el paisaje u otra. Entonces, cuando una administración tiene que relacionarse con determinadas formas de patrimonio y determinadas organismos internacionales en este caso en particular tiene que saber cuáles son las definiciones que baraja. En función de eso tendrán cabida nuestros proyectos o será más aconsejable presentarlos en otros ámbitos. Bien, como esto es bastante podríamos hablar mucho y tampoco creo que sea el momento sencillamente les voy a comentar algunos elementos que sí que son muy conocidos como por ejemplo UNESCO y su idea de lo que es el patrimonio mundial. Esta gran protección por decirlo de alguna manera de los bienes patrimoniales no es antigua realmente desde el año 92 y es la convención del año 92 convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural de UNESCO. Bien, ahí es donde por primera vez reconoce los paisajes culturales y establece estas cinco categorías que ven ustedes ahí. Bien, ¿qué características tiene esta definición de UNESCO y cuál es el planteamiento que hay detrás finalmente en UNESCO? UNESCO tiene una visión si queremos plantearlo de esta manera muy proteccionista, muy de conservación, muy de conservación, es decir, se dirige a grandes bienes patrimonio mundial, no habla de patrimonio local o de patrimonio regional, habla como de se dirige a los grandes elementos patrimoniales del mundo, entonces son grandes referencias, cosas que sirven como referencia para el conjunto de la humanidad. Bien, entonces, en ese sentido, lo que se declara patrimonio mundial por UNESCO suelen ser elementos patrimoniales importantísimos que efectivamente son referencia mundial para todos nosotros y referencia a todos los efectos con consecuencias tremendas, es decir, el reconocimiento de cualquier elemento patrimonial mundial se convierte en una atracción a la que van a haber millones de personas, pero con otras implicaciones, es decir, muy rígido y muy conservador, ahí no se pueden introducir en teoría grandes cambios ni novedades ni reformas ni cosas porque existiría existiría en teoría la posibilidad de que retirasen ese reconocimiento mundial, con lo cual, al final, pues eso son muchas pérdidas de muchos puestos de trabajo, un desprestigio para el país, o sea, tiene sus consecuencias, de consecuencias mundiales, además. Bien, en Europa el planteamiento del que voy a hablar ahora, que es el del Consejo de Europa, es distinto. El planteamiento del Consejo de Europa, voy a hacer una pequeña trayectoria porque aquí es donde se ven los distintos ángulos, con lo cual, cuando hablábamos antes de verdaderamente paisaje, decimos paisaje, decimos paisaje cultural, es necesario decir cultural, bueno, el origen del movimiento, por decirlo de alguna manera, en términos institucionales, es parte de tres regiones de Europa, porque, bueno, de tres regiones de Europa, que es una agrupación que la componen Andalucía, la zona del Languedoc y la zona de la Toscana, se asocian, empiezan a estudiar el paisaje de esta zona del Mediterráneo, se dan cuenta de que hay unos elementos comunes, se dan cuenta de que es necesario abordar el paisaje no vinculado a siempre algún bien patrimonial importante como se plantea desde UNESCO y siempre en plan de conservación, sino verdaderamente como estudio del territorio. Y entonces redactan la Carta de Sevilla, que es una manifestación formal en relación con los individuos y las sociedades en el espacio en el que ocupan y a lo largo del tiempo. Entonces, introducen términos como proceso cultural y esta Carta del Paisaje Mediterráneo, que es conocido como la Carta de Sevilla, pues, porque fue parte de una reunión que hubo en Sevilla en el año 92, pues, se eleva de alguna manera al Consejo de Europa que lo hace suyo. Lo hace suyo y se ponen a estudiar cómo se puede abordar desde el Consejo de Europa el asunto del paisaje y se crea un grupo de trabajo sobre el paisaje. Bien, entonces, ¿qué ocurre, qué diferencia hay en el Consejo de Europa en relación con el patrimonio mundial, que es muchísimo más abierto porque habla de los paisajes del día a día? Es decir, aquí se incluyen los bellísimos paisajes que todos hacemos largos recorridos para visitar, pero también habla del paisaje del día a día, es decir, del paisaje periurbano, del paisaje de las escombreras, del paisaje urbano, de la vista bonita de la ciudad, pero también de la trasera de la ciudad, del paisaje industrial, de todo tipo de paisajes. Y considera que es tan importante el uno como el otro, ¿por qué? Porque es ahí donde vivimos, es ahí donde vivimos, entonces, es ahí donde vivimos y tienen la idea, que es una idea muy polémica, muy polémica, muy politizada también y muy estudiada desde distintos ángulos, que es la idea de que condiciona el entorno en el que vivimos, condiciona las conductas y al mismo tiempo pues existen pues barrios que en principio parece que podrían crear o generar una sociedad hostil y entornos que hacen una vida muchísimo más agradable, fácil y como al final pues eso, todo esto está hecho en función del hombre y somos nosotros los principales o perjudicados o beneficiarios, pues se trata de que esos entornos sean lo más agradables y beneficiosos posibles. Bien, entonces, aquí se vuelve a ver la relación y la interacción de factores naturales y humanos, pero sin ese inmovilismo que veníamos hablando. el Consejo de Europa introduce un elemento muy importante que insiste mucho en él que es la idea de paisaje y democracia. es decir, cree que los países más desarrollados democráticamente son aquellos que están son más conscientes de lo que es el entorno en el que viven y su cuidado. Entonces, al principio podemos pensar podemos pensar bueno, vamos a ver, vamos a ver, esto como es, a ver, vamos a ponernos a pensar a ver si esto realmente es así o esto ya es una especie como de triple sarto mortal de una sociedad hiperdesarrollada pero bueno, cuando se hace análisis verdaderamente de zonas depauperadas de zonas pues vamos a hablar de zonas pues conflictivas con gente con poca educación y demás es verdad que esos entornos al final se ve que están peor cuidados y que cuanto más sensibles y más educadas son las personas en relación con el lugar donde viven más lo cuidan con lo cual es cierto que al final democracia y paisaje y cuando decimos paisaje ya es nuestro territorio pues va totalmente asociado hay otro problema aquí en el término de en la visión del Consejo de Europa y es que claro Europa es una continente que ha estado ocupado desde milenios entonces existe la idea de que realmente tanto lo que está ocupado e intervenido como lo que no está intervenido al final es por una decisión humana es decir porque la isla de Santa Clara está impecable y solamente tiene el faro porque hemos decidido no construir hemos decidido que se conserve así porque existen los por ejemplo porque existen los fabulosos parques nacionales porque hemos decidido que eso sea una reserva podríamos haber decidido construir podríamos haber decidido hacer ahí un polígono no se ha decidido que se conserve virgen entonces al final interviene también el hombre en esas decisiones bueno entonces como se pueden ver en este plan de paisaje cultural volvemos a ver aquellos términos territorio acción humana dimensión espacial dimensión temporal proceso humano percepción interpretación que veníamos leyendo en los estudiosos de la pintura los estudiosos desde el punto de vista de las humanidades estamos hablando del mismo de los mismos planteamientos en términos distintos bien y entonces cuál es el objetivo de este plan de paisaje cultural pues evidentemente la salvaguarda de paisajes culturales de interés por supuesto los excepcionabilísimos como podría ser la bahía de la concha que es un prodigio de la interrelación entre el hombre y la naturaleza pero también el paisaje cotidiano es decir que se hace con aquellos barrios en donde inevitablemente pues hay que urbanizar porque hay que hacer una zona industrial unas viviendas para determinadas personas que van a venir a trabajar y necesitan unas viviendas que características van a tener esas viviendas etcétera 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 bien estos son los elementos los objetivos del plan el estudio desde luego la identificación y caracterización y la sensibilización social y reconocimiento político para mí esta es la parte más importante quizá la de sensibilización porque si no sabemos ver si no podemos si no sabemos apreciar las cosas difícilmente vamos a poder actuar sobre ellas con lo cual primero es importante llegar a un sitio y saber ver qué tengo aquí hay un ejercicio muy bonito que a mí me gusta que es a ver describe qué ves y es muy curioso porque no todo el mundo ve lo mismo entonces ese ejercicio es muy bonito y es imprescindible para luego tener criterios decir si yo quiero esto yo quiero defender aquello si no tenemos criterios difícilmente vamos a poder luego actuar entonces para eso hay que ver y ser consciente de lo que está en nuestras manos bueno y luego pues esto nuestras tareas ahí en las comisiones de seguimiento que es otra vez volver a la cosa administrativa pues son las tareas de investigación conocer proponer concienciación es decir metodología y gestión bueno aquí volvemos a hilar con esta visita que hacía mi tío Julio al Museo del Prado que hacía una tipología de tipos de paisajes en los cuadros decía vamos a ver paisajes políticos y empezaba la realeza los medievales los señoriales luego estaban los de las tareas de los hombres estaba la agricultura la ganadería bueno bien pues esta tipología es la que tiene el plan nacional desarrollado estos últimos años y se ha agrupado por otro tema otro otro elemento que hemos hablado ya cuando hemos estado hablando de de palomino que era el término eh predominante bueno pues vamos a ver que ocurre en este caso de los paisajes evidentemente eh es muy raro que haya un paisaje que solamente tenga un elemento eh cuando pensamos por ejemplo eh bueno una zona de por aquí vamos a pensar por ejemplo en Ibardín Ibardín ¿no? Ibardín que es la frontera entre Navarra y y Francia o sea la frontera entre eh en particular entre Vera y y Urruña bueno pues ahí eh tenemos unos eh cromblech tenemos unos eh bueno unos restos prehistóricos que tienen que ver con la ganadería eh el pastoreo también tiene que ver con elementos inmateriales como hemos venido diciendo pues eh enterramientos eh ceremonias funerarias y eh también tenemos unos elementos comerciales totalmente nuevos eh unas ventas grandes superficies gasolineras eh bueno ahí cohabita todo ¿no? bien entonces ¿cómo se describe un paisaje cuando se va a abordar un estudio desde el punto de vista metodológico? cuando está todo combinado todo combinado también tiene elementos defensivos eh y estamos hablando no de la descripción paisajística sino que estamos hablando de la metodología y del estudio y la descripción de ese entorno pues entonces lo que se ha hecho es solo a efectos metodológicos solo es pensar en el elemento predominante el elemento predominante el que más peso tiene el que ya nos mencionaba Palomino en sus tratados de pintura bien entonces hay eh unos paisajes que son los agrícolas ganaderos y forestales eh incluidos también también las marinas fluviales las cinegéticas en el sentido más amplio evidentemente ya hemos visto que esto a su vez se podría subdividir muchas veces pero bueno vamos a dejarlo así luego están los paisajes industriales infraestructuras y actividades comerciales en donde está pues algunos de los algunos ejemplos muy importantes justamente en el País Vasco quizás sea uno de los sitios de referencia donde más eh actividad industrial ha habido y más mejor representada de hecho por ejemplo altos hornos hay un alto horno que está considerado patrimonio industrial por ejemplo en realidad no se utiliza en realidad no está en funcionamiento que sería lo ideal poner en marcha tener la posibilidad de poner ese alto horno en marcha pero bueno existe existe eh y aquí hay varios elementos más la ría de Bilbao bueno en fin luego están los paisajes urbanos históricos y defensivos evidentemente de todos los tiempos y no hace falta creo que es muy obvio esto ay y luego están los paisajes simbólicos que tienen que ver con eh lo artístico eh lo religioso que aquí vendrían a ser pues por ejemplo el camino de Santiago eh pues una eh la cueva de Zugarramurdi por ejemplo sería un paisaje simbólico eh San Juan de la Peña cualquier ermita donde haya romerías eso serían paisajes simbólicos bueno y para que entiendan un poco todo esto o para concretar de alguna manera eh todo esto qué tipo de proyectos se desarrollan al amparo de estos planes o sea toda esa teoría esa metodología todo ese estudio para qué bueno pues eh algunos eh eh estudios están relacionados pues con los grandes paisajes digamos característicos de la península ibérica como puede ser por ejemplo el del olivo eh otro ha habido se ha realizado otro muy importante también sobre el viñedo eh y eh alguno pues por ejemplo interesante sobre la arquitectura tradicional de Formentera a veces son eh estudios que sirven de referencia para cuando se abordan otros trabajos tener eh una pauta sirven de referencia un ejemplo por ejemplo un ejemplo útil para este asunto del impacto del turismo es el de Formentera porque tenía una tiene una arquitectura tradicional muy importante muy característica muy identificativa y eh amenazada de alguna manera por toda la cuestión del impacto turístico cosa que ocurre en la mayoría de las costas españolas con lo cual eh sirve de referencia pues para pequeños pueblos pequeños territorios como abordar eh la gestión cultural de esos territorios que al final es lo que queremos la gestión cultural y la gestión de esos territorios de manera que podamos vivir de ellos pero eh siendo capaces de conservarlos y ahora que estamos que tenemos en marcha pues eh alguno muy interesante muy interesante por motivos diversos por ejemplo uno sobre el paisaje del esparto ¿por qué? porque se está terminando el esparto eh nadie compra bienes de esparto todos preferimos eh hablamos de los artesanos hablamos de eh sus habilidades pero la realidad es que al final todos compramos en Ikea y en Zara Home y los artesanos no venden nada de sus eh cestas alfombras y eh otras eh artes decorativas que bueno pues que conocen ¿no? entonces ¿qué ocurre? que si nosotros no consumimos ellos no pueden vivir entonces ese paisaje del esparto está muriendo está desapareciendo entonces ha habido que hacer un estudio sobre el esparto pero también sobre los paisajes donde se cría como se cría que necesita para su mantenimiento etcétera y se ha identificado porque probablemente dentro de unos años si todo evoluciona como parece ser que va a evolucionar probablemente mueran esos paisajes del esparto entonces lo mismo que eh en España ha desaparecido por ejemplo el paisaje de la caña de azúcar allá no eh desde que nos incorporamos a la Unión Europea y por los la política agraria común pues ya no hay el cultivo del azúcar de caña en Europa y por tanto desapareció las azucareras y por tanto la caña de azúcar pues ese paisaje ya desapareció entonces esos paisajes que han desaparecido son pero hay que documentar hay que documentar para saber en qué consistían qué había qué no había cómo eran qué industrias había relacionadas con ellas qué profesiones qué canciones qué trabajos y ahora nos traemos entre manos un proyecto muy interesante que es el del paisaje de los ayedos primigenios bien este proyecto en qué consiste pues eh Unesco ha declarado eh los ayedos primigenios del Cárpato y otras regiones de Europa patrimonio de la humanidad desde la perspectiva de paisaje bien entonces España ha participado con tres núcleos de ayedos que en teoría son vírgenes primigenios en teoría no están tocados por el hombre en ese proyecto internacional que están en la zona de Picos de Europa por la parte de León Navarra y eh Madrid y Segovia me parece que es Madrid lindando con Guadalajara me parece que es no sé si es el Segovia o el Guadalajara eh ayedo de Montejo bien entonces eh que tiene la característica de ser estos tres los más los ayedos más meridionales de Europa bueno entonces hemos pensado bien y realmente son primigenios o no es decir ahí va a haber enterramientos eh de alguna manera de la prehistóricos o no va a haber algún rito o alguna leyenda o algún mito o no o va a haber algún tipo de explotación de carboneros o forestal o realmente son vírgenes a todos los efectos entonces eh va a ser muy interesante va a ser muy interesante saber hasta qué punto eh existen eh zonas totalmente eh vírgenes en Europa o no eh y esa va a ser una contribución original nuestra que presentaremos eh al consejo como informe pues de seguimiento del estado de de ese patrimonio mundial de la humanidad y luego eh tenemos también preocupación por lo que estamos hablando de los paisajes periurbanos eh paisajes periurbanos es decir existen todos tenemos en la cabeza pueblos bellísimos el centro histórico perfectamente cuidado y sin embargo la transición hacia el campo eh pues es eh horrorosa horrorosa a veces pues son polígonos eh pues mal organizados en muchas ocasiones medio abandonados casas de mala calidad bien entonces eh evidentemente las grandes ciudades tienen sus equipos de urbanistas y proyectistas pero luego hay otros muchísimos otros municipios que no tienen ese equipamiento y pues es una transición que está pensada claramente por los que viven en el pueblo es decir uno piensa siempre en la salida de ese pueblo nunca en la entrada por lo que tiene que atravesar es decir me estoy despidiendo nunca más lo voy a volver a ver no 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 claro que lo va a usted a volver a ver en cuanto entre va a volver a ver este horror entonces vamos a hacer unas pautas es complicado porque tiene que ver mucho con lo que veníamos hablando antes de la sensibilización tanto de las personas que viven en esos municipios como de las personas que son responsables en la política de esos municipios pues de tomar las decisiones que sea como a veces no tienen pautas vamos a crear unas pautas y las vamos a intentar dar máxima difusión evidentemente no puede ser nos tenemos que limitar de alguna manera porque es muy complicado ese estudio y cada territorio pues tiene sus características hay elementos comunes desde luego está claro pero al menos que sirvan para pues como una herramienta y para que tomen conciencia y luego también vamos a hacer por ejemplo cosas relacionadas con la difusión unos folletos relacionados también para los municipios medianos y pequeños por ejemplo percepción de los campos energéticos todos tenemos en la cabeza algunas vistas de campos eólicos campos de solares o tenemos también en la cabeza las basuras las basuras de los pueblos los contenedores uno otro otro donde suelen estar como nadie lo quiere tener en la puerta de su casa en la puerta de la iglesia donde nadie protesta o sea elementos muy fáciles de solucionar y económicos que de alguna manera pues van a hacer un poco más o podrían hacer más más habitable o más pues de alguna manera queremos que embellecer al final el pueblo y son verdaderamente fáciles y son para pequeñas para fácil distribución estarán en internet y quien quiera descargarse esas pautas pues estarán allí y luego por el otro lado estudios inmensos como por ejemplo este del paisaje de la dehesa pero la dehesa no desde la perspectiva de la explotación agrícola o ganadera o de las rindes de tal ganado o de tal otro o de determinados trigos o de determinadas no desde esa perspectiva de la explotación agrícola ganadera que al fin y al cabo forma parte de las competencias del Ministerio de Agricultura y viene muy regulado por la PAC sino desde el punto de vista desde el paisaje cultural es decir ¿qué hay de cultural en la dehesa? la dehesa curiosamente yo no lo sabía es el paisaje más extendido que hay en la península ibérica me parece que son tres millones y medio de hectáreas tres millones y medio de hectáreas y es la extensión del mundo más grande de dehesa está en la península ibérica es una especie de triángulo que va desde Zamora por decirlo de alguna manera hasta Alguén no más va a Cuenca, Almería por ahí un triángulo y luego Portugal es un triángulo es la zona más extensa de dehesa del mundo y es una de las paisajes característicos bien entonces ¿cómo es la dehesa? ¿cómo se origina? pues la dehesa está vinculada a toda la cuestión de la reconquista la ocupación por grandes señores la ocupación por monasterios abadías y conventos son grandísimas extensiones vinculadas a una reocupación del territorio y avance del territorio entonces van normalmente muy vinculadas a un castillo una gran ciudad un gran monasterio y con todo lo que eso conlleva ¿no? luego por supuesto estudiaremos las cuestiones de etnografía pues las grandes arquitecturas y las arquitecturas menores relacionadas con precisamente esas ganaderías y luego la parte también cultural estrictamente cultural es decir cuáles son los pintores que han pintado la dehesa que películas hay relacionadas con la dehesa que músicas hay relacionadas con la dehesa que jotas se bailaban allí o sea este es un estudio muy muy ambicioso que en realidad para que se hagan una idea de esa hay en el Moncayo en la ladera norte y en la ladera sur hay dos dehesas esas son las que yo tengo más identificadas más al norte por este lado y luego llegan al Atlántico en la parte de Huelva o sea que entonces vamos a intentar ver qué elementos comunes puede haber porque luego hay muchos 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 estudios parciales afortunadamente con lo cual se trata más bien de sacar conclusiones generales y como bueno no sé yo hasta qué punto estas cuestiones de tan de planteamientos teóricos y metodológicos les puede interesar aquí tienen mis datos por si quisiesen contactar para algún tema y es una página web del ministerio en la que realmente tienen toda la información que puedan necesitar pues ya les he dicho incluso hay unos vídeos de explicación si no si quieren consultar es muy cómodo viene muy bien explicado unas personas hablando sobre bueno que es cada plan y los problemas los retos y bibliografía vínculos con redes con observatorios por supuesto los textos los tienen en español en inglés muchas fotos y el desarrollo de los proyectos que están descargables por lo que estábamos mencionando de que sirvan de referencia para pues proyectos que haya que desarrollar pues por la institución o el investigador que lo desee y bueno pues nada eso es todo lo que yo les puedo contar así de estas cuestiones en este tiempo que no sé si es mucho o poco y estoy a su disposición para lo que puedan querer